Durante una cirugía, un hombre se encuentra con un peculiar diablo que viene por él. Este singular personaje no es como lo pintan. Tiene un carácter diferente. Es asiduo a los gadgets. Usa los hashtags para referirse a alguna situación. Es más parecido a un milenian que a un ser que lleva desde el inicio de los tiempos en este plano. Es glamoroso, delicado, pícaro y muy divertido. Ni tan Ángel ni tan Diablo es una obra corta producida por Valentina Rojas, escrita por José Luis Uceche, bajo la dirección y actuación de Dionisio Gómez, acompañado por Ruberli y Gregorio Cota. Forma parte de la tercera temporada de Teatro en Corto Coyoacán. Sus redes sociales Twitter hashtag ni tan Ángel ni tan Diablo. Para Disección Radio, Sandy Moon. ¡Suscríbete!